Sabemos que el 30% de los estadounidenses no se vacunan y que a veces hay vacunas próximas a caducar. Llegamos al acuerdo de vacunar 1.100 niños el día de ayer. Fue algo muy bonito, fue algo ejemplar. Son épocas difíciles en donde todo el mundo ha querido conseguir vacunas. La entrevista con Pedro Ferriz de Conn. Central FM. Equilibrio. Quiero agradecer la presencia de Roberto Bernal, secretario de Salud de Coahuila, para que hablemos de un tema sensible en la frontera. Y Roberto, te saludo esta mañana. Gracias por tomar esta comunicación. Buenos días. Don Pedro, muy buenos días. Gracias, señor secretario. Pues se ha venido haciendo un esfuerzo en la frontera para tratar de vacunar a niños y a jóvenes. Bueno, a gente de todo orden, pero finalmente se consigue para jóvenes entre 12 y 17 años la posibilidad allá en el puente internacional de Piedras Negras, Eagle Pass, la posibilidad para que un grupo de chamacos se vacune con vacunas que han sido donadas y pactadas en un acuerdo con el estado de Texas. ¿Qué es lo que nos puede decir al respecto? Sí, fíjate que preocupado el gobernador Riquelme por el reingreso a clases y que la política federal ya había cubierto a los grupos de 18 años para arriba. Entonces, me instruyó hacer negociaciones para vacunar a grupos menores. En las fronteras, como tú sabes, hay muchas maquiladoras, hay muchas empresas que trabajan como un acuerdo con Estados Unidos y que les venden varios productos. En un esfuerzo conjunto y ejemplar, fue algo muy bonito. El día de ayer solicitamos entre el gobierno estatal, el gobierno municipal, y la sociedad civil y los empresarios al gobierno de Texas la donación de las vacunas. Sabemos que el 30% de los estadounidenses no se vacunan y que a veces hay vacunas próximas a caducar. Entonces, sobre esta base, llegamos al acuerdo de vacunar 1.100 niños el día de ayer. Esto fue un proceso ejemplar donde desde hace una semana nosotros teníamos el censo de los niños, el consentimiento informado. Teníamos ya a qué horas iban a pasar. Iban camiones a las empresas o donde se concentraban, los traíamos a la parte mexicana del puente en la Garita Nacional. Ahí había carpas, refrigerio, agua, médicos, ambulancias con terapia intensiva. Se subían a otra serie de camiones que estaban circulando por el puente. Llegaban a la Garita Americana, ahora la Guardia Nacional estadounidense, vacunando a los niños. Esto quiere decir que en menos de siete horas completamos los 1.100 niños. Fue algo muy bonito, fue algo ejemplar. He estado trabajando con las autoridades estadounidenses y queremos que más niños se beneficien. De este proceso ya hay más de 3.500 adultos que hemos vacunado. La tribu Kikapuya se vacunó. Entonces, es algo bueno. Es algo bueno que queremos para México. Roberto, yo te pregunto como Secretario de Salud de un estado tan grande como es el estado de Coahuila. ¿No sería bueno ya que hubiera la posibilidad de que participara el sector privado en el esfuerzo de vacunación en México? ¿Lo has analizado tú? Te hablo como titular de salud en un estado, pero también te hablo como mexicano. Mira, son épocas difíciles en donde todo el mundo ha querido conseguir vacunas. Yo pienso que el gobierno federal ha hecho un buen esfuerzo, que simplemente no ha habido disponibilidad para más vacunas. Ahorita, tú sabes, lo que está autorizado por el gobierno federal, vacunar de 18, es un gran esfuerzo, vacunar a todos los mexicanos. Nosotros, por indicaciones del gobernador Ejelme, tuvimos la disponibilidad de conseguir esas vacunas. Ojalá que pronto todo el país tenga la disponibilidad de una u otra forma. Claro, eso es lo que estamos esperando. Y mira, he hablado yo con algunos grupos empresariales en toda la República Mexicana, desde Jalisco, pasando por Yucatán, pasando por el propio norte de la República. Ya hay voluntad de parte de muchos sectores del sector privado para decir, bueno, pues nosotros ponemos nuestra parte y le podríamos entrar. Ahora, si la idea es que todos nos vacunemos y que estemos, digamos, libres de, si no de contagio, por lo menos de morir, yo pienso que el hacer un esfuerzo conjunto valdría la pena en este momento que se requiere de esfuerzo de todos los mexicanos. Pero por lo pronto lo que tú has hecho en la zona fronteriza ha sido muy bueno. Este tipo de gestiones creo que van a florecer y van a seguir adelante con más resultados en este sentido. Y desde aquí agradecemos todo esto que has hecho para tratar pronto de encontrar un afán que tenemos tanto los mexicanos como los norteamericanos para que otra vez la frontera vuelva a estar abierta para viajes no esenciales y que tengamos la permeabilidad de una tercera nación que se hace con la conformación de las dos bandas fronterizas. Sí, fíjate que estas son inquietudes del gobernador Riquelme. Y bueno, aquí demostramos lo que tú dices, con el esfuerzo conjunto de gobiernos, aquí en este caso municipal y estatal, y la sociedad civil se pueden lograr muchas cosas. Yo pienso que sí, y Roberto Bernal, agradezco como ciudadano el esfuerzo que estás haciendo en ese sentido, ahí como secretario de Salud en Coahuila, y me da un profundo sentimiento que sea en el Puente Internacional de Piedras Négales, Eagle Pass. Fíjate que te cuento rápido una historia. Ahí nació mi padre, y cuando él nació, pues el circular de un lado al otro, entre Eagle Pass y Piedras Negras era un asunto fácil. Para mi abuela, ahí a punto de parir, jaló de Eagle Pass para Piedras Negras, y nace mi padre en Piedras Negras, y me siento orgulloso, heredero, nigropetense. Y desde aquí a toda la gente de Piedras Negras, le mandamos un abrazo muy cariñoso, aquí todos los que trabajamos en Central FM Equilibrio. Te agradezco mucho que tomes esta comunicación. Gracias, muchas gracias. Roberto, igual para ti un abrazo. Roberto Bernal, secretario de Salud del Estado de Coahuila.